¡Hola niños! Hagamos una maraca. ¿Saben cómo hacerla? Una hoja de foamy, una botella de plástico, un metro de cuerda, una cinta de tela, un pedazo de foamy, un palo de pincho, dos pinturas de colores diferentes, un pincel, un botón, granos de maíz. ¡Muy bien! ¡Empecemos! Corta la base de la botella. Introduce la base dentro de la botella. Pinta tu botella. Introduce el maíz dentro de la botella. Enrolla la hoja de foamy alrededor del palo de pincho y corta las puntas. Introduce el rollito dentro de la botella. Enrolla y pega la cuerda tapando todo el mango. Cubre el pico de la botella con el papel de color. Envuelve la parte superior de la maraca con las cintas de color. ¡Decora a tu gusto! ¡Ahora sí niños! ¡A divertirnos!